Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Fernanda Acosta y es para mí un gusto darles la bienvenida a este panel de expertos en el que tres destacados académicos nos hablarán sobre las redes sociales de internet en México, su regulación y el uso responsable de ellas. Están con nosotros la maestra Terry Cárdenas, el doctor Armando Reina y el doctor Daniel Sanabria. La maestra Terry Cárdenas, docente de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali, el doctor Armando Reina, docente de la Escuela de Administración y Negocios también de este campus y el doctor Daniel Sanabria, director estatal de bibliotecas del sistema CETIS. A todos ustedes, gracias por su tiempo y especialmente por su colaboración en este panel. Sabemos que las redes sociales son espacios libres. Esto implica que las personas pueden tergiversar su uso a su conveniencia, incluso los gobiernos y los personajes públicos, por lo que aunque la iniciativa que analiza actualmente el Senado de la República para regular su uso parece tener buenas intenciones y podría lograr un verdadero orden, también deja algunos huecos para la manipulación y el autoritarismo. Se trata de una propuesta legislativa que por hacer énfasis en el rol que desempeñan las plataformas digitales y su relación con la protección de algunas garantías individuales como la libertad de expresión y el acceso a la información ha dividido opiniones. De esto hablaremos a continuación. A nuestros expertos invitados les pido que iniciemos analizando. Primeramente, tal y como se plantea la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal recientemente, ¿tiene desventajas o aspectos perjudiciales la regulación de las redes sociales en México? Y en caso de que las tenga, ¿cuáles son? Iniciamos con usted, maestra Terry Cárdenas. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada. Bueno, hablando de la iniciativa de redes sociales, es preciso indicar inicialmente que en esta materia y todo lo que es el derecho digital, considero que es oportuno mencionar que hay necesidad de regulación, porque no la hay o la que hay es muy escasa, ¿no? Y ya enfocándonos a la iniciativa propiamente que propuso el senador Monreal, quiero mencionar que sí existen desventajas y aspectos perjudiciales que podemos encontrar. Sobre todo cuando se crea una nueva ley, cuando se propone una iniciativa de ley, hay que ser minuciosos a no solamente presentar una iniciativa por presentarla, sino que realmente enfocarnos en los aspectos positivos y negativos que va a presentar esto, irnos a futuro, irnos a la realidad actual que vivimos y a futuro. Y, ¿cuáles son las desventajas que podemos encontrar en esta nueva ley? Que tiende a ser lo que regularmente, bueno, no quiero decir regularmente, lo que en muchas ocasiones sucede, que nuestras leyes tienen posibles interpretaciones y muchas lagunas. ¿Qué quiere decir esto? Que la interpretación es tan amplia, que no está realmente centrada a establecer claramente qué es lo que se busca con la ley, y es esto presenta el que, pues, podamos darle diferentes lados, diferentes interpretaciones. Y ya enfocándonos propiamente a qué es, por qué me refiero a que puede ser malinterpretada o que puede ser interpretada de diferentes formas, o incluso tiene lagunas la ley, porque primeramente nos habla de esta parte, se enfoca la iniciativa a contemplar solamente la regulación a redes sociales de un cierto número de usuarios. Que si bien es cierto, pues, a lo mejor estas redes sociales que se enfocan a regular a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, los que presentan un mayor número de usuarios, y que es que los que tienen mayor influencia, donde más se recibe información, es importante precisar que lo que se intenta regular con esta ley es un derecho humano, ¿no? El derecho humano a la libre expresión. Esto implica que es un derecho humano que va para todas las personas, para todo usuario que se encuentre en cualquier red social. Y el acotarlo a solamente, a tratar de regular, que es importante, ¿no? Es importante regular aquellas que tienen mayor impacto en la sociedad, pero queda destutelado el derecho para aquellos usuarios que están a lo mejor en otras redes, que no entran dentro de esta potencial iniciativa, ¿no? ¿Qué otro aspecto considero? Creo que la limitación de la libertad de expresión en el artículo 175-ter que presenta, nos dice, es muy ambigua, ¿no? Es muy amplio el decir que limita la libertad de expresión a cuando son información falsa, cuando es información que afecte el orden público, entre otros factores que menciona, ¿no? Y quiero decir con esto, es que, pues, cuando, si al día de hoy está muy limitado lo que es el conocer cómo se dice, cuándo es información falsa, cuándo es no. Entonces, ahí pudiéramos llegar a criminalizar al usuario para identificar cuándo el usuario realmente con intención hizo la distribución de información falsa, ¿no? Y queda muy también abierto a la censura de la libertad de expresión de la autoridad, que si bien le va a dejar primero a la iniciativa privada, al sector privado, delimitar, censurar lo que es la información, pero al final de cuentas, al momento de llegar a la autoridad, si se impugna esto primero ante la red social, lo que pudiera ser Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y luego que llega, hace todas las instancias externas, pero llegan hasta la autoridad, pues la autoridad tendría esta potestad de poder decidir cuándo es información falsa, cuándo son estos mensajes de odio, cuándo son estos mensajes que puedan atentar contra los derechos de los menores, revelación de datos porcionales, o cuáles son los que provocan un delito, ¿no? Creo que en nuestra Constitución están los derechos humanos, pero las leyes reglamentarias, como va a ser esta iniciativa de ley, tienen que ser más específicas a lo que ya está en la Constitución, y esta ley no está siendo tan específica como necesitaría ser. ¿Qué otros aspectos podemos encontrar? Es el procedimiento de queja que se presenta, ¿no? El que se tenga que presentar este procedimiento muchas de las redes sociales no tienen, o a lo mejor tienen procedimientos internos de cómo llevar a cabo las quejas o cancelaciones de cuentas, pero sin embargo no va a ser un procedimiento homogéneo, ¿no? Pero le va a dejar a tutela de la autoridad decir cuándo lo haces bien o cuándo no lo haces mal, ¿no? Entonces hay mucha... Y volvemos a lo mismo, no es específica la ley en cómo tendrán que... ¿Cuáles son estos criterios a tomar para poder decidir cuándo una red social está haciendo bien en delimitar cómo poner sus condiciones para sus usuarios y cuándo no? Y asimismo, un último factor que me gustaría precisar es en el entorno internacional. Creo que en el entorno internacional hay que reconocer que México reconoce a los tratados internacionales como parte vinculante de nuestro país, y es importante antes de hacer una iniciativa revisar a qué nos hemos obligado con otros países para que nuestras iniciativas no vayan a ser violatorias de estas, ¿no? Y esta ley está tentada a poder ser violatoria del T-MEC, ¿no? Es otro factor importante a considerar. Así es, maestra. Muy importante, de hecho. Continuamos con su punto de vista, doctor Armando Reina. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada. Pues, yo creo que hay varios temas y ya la maestra Terry nos introdujo bastante bien a la conversación. Me gustaría a mí orientarlo hacia tres puntos, tres puntos clave. Porque podemos abordarlo desde una parte técnica, desde una parte jurídica, y creo que desde la parte social. Entonces, en la parte técnica, en efecto, la propuesta del senador de alguna manera no está bien elaborada. Es un intento, es un borrador que nos pone el tema a la conversación. Y en la parte técnica, hay muchas preguntas para los expertos quienes realmente conocen del tema. Ya pronunciaron muchos, 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 muchos temas. Y básicamente es esto a nivel mundial, las compañías lo están procesando. Estamos hablando de algoritmos, de inteligencia, de mecanismos, de procedimientos ya reglamentados por software. La propuesta intenta que, de alguna manera, estos mecanismos no sean ellos quienes clasifiquen, diferencien los contenidos de nocivo, dañino, racista, o así. Es muy complicado. Es muy complicado. Y la única manera es a través de software. El software no es preciso, falla. ¿Por qué? Porque una imagen que culturalmente en México podemos verla como algo aceptable, posiblemente en otra nación no lo sea. Y viceversa. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces, de entrada, en la parte técnica, lo que proponen es complejo, muy complejo y muy costoso. Proponen ahí, por ejemplo, que sean personas las que moderen, las que moderen y determinen esto pasa o no pasa. Imagínense cuántos posts, cuánto contenido no generamos por segundo a nivel mundial inadmisible. Eso en la parte técnica por mencionar un ejemplo. En la parte jurídica, como ya lo dijo Terry, realmente le están depositando esta responsabilidad a un organismo, que en este caso es el IFT. El IFT, para que pueda hacer eso, se tiene que modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y eso implica recursos, implica también personal, implica procedimientos, implica cosas. Yo creo entonces ahí que le estaríamos dando esa autoridad omnipresente al instituto para decir, igual, esto va y esto no va, lo cual se presta para lagunas, malas interpretaciones y por supuesto el manoseo, ¿no? Como podríamos decir. Tercero, en la parte social, el rol de las empresas. Uno de los temas de fondo es que en este momento son las empresas privadas quienes dicen, quienes moderan estos contenidos. Yo imagino que no lo imaginaron en un principio. No imaginaron que sus productos generarían tanta controversia y que serían tan utilizados a nivel mundial. Hoy es una realidad. Hoy tienen que invertir recursos, tal vez no previstos, para moderar esos contenidos. Hay muchos casos, muchísimos casos ya públicos que ustedes pueden consultar, por ejemplo, de ex colaboradores de esas compañías, ex colaboradores de Facebook, Instagram, lo que sea, que de alguna manera manifiestan cómo le hacían. No hay una internamente regulación formal. ¿Por qué? Porque es una división, es una gerencia, es un área, un departamento quien se encarga de moderar. Es complicado. Lo que sí es cierto que este tema nos obliga realmente y en México sí es necesario moderar, regular, pero no de esta manera. Creo que la propuesta queda en un buen intento, queda en un tema yo no he escuchado realmente, no he escuchado de personajes técnicos, tecnológicos o de personajes del empresariado, no he escuchado una sola opinión que diga sí a la propuesta del senador. Políticamente, políticamente creo que presenta y logra mucho, logra mucho, pero a nivel ya en serio, en serio de una convivencia, es cierto que hay muchas cuestiones malas a través de las redes, malas prácticas, abusos, por supuesto, discriminación, por supuesto, pornografía, todo lo malo que nos imaginemos lo podemos encontrar en estas redes. La realidad es que estamos en un punto importante en México para atender formalmente, no va a llevar un mes, no va a llevar un año, va a llevar un proceso, un proceso en el que tienen que participar muchas voces, muchas voces y hasta este momento yo curioseaba precisamente cómo iba la propuesta y sigue en borrador, no ha pasado y no ha pasado porque incluso la propia bancada no la comprende o no la valida. Entonces, creo que es un buen tema, hay mucho por decir y con eso me gustaría comenzar. Gracias, doctor Armando Reina. Es el turno a la palabra del doctor Daniel Sanabria. Adelante, por favor. Gracias, maestra. Bueno, no quiero abundar quizás en las cuestiones que ya dijeron los doctores que me precedieron. Yo sí me quería enfocar en dos o tres asuntos. Bueno, en primer lugar yo creo que es una propuesta digamos oportuna y quizás hasta oportunista por decirlo de alguna manera, en un contexto en el que todo deviene de lo que pasó el 6 de enero allí en Washington, los incidentes en Capitolio, le bajan la cuenta a Trump y todo eso. Al fin y al cabo en el fondo termina siendo un poco la reacción a una especie de prevención de lo que podría pasar con otros actores políticos, ¿no? Entonces todo el escándalo que se desata por esta bajada de cuentas al presidente de Estados Unidos y a él le pasa eso, ¿qué le pasará al resto de los actores políticos y de lo que sea en el mundo? Entonces eso es lo que desata un poco estas alarmas por decirlo de alguna manera y es al final termina rebotando en esta propuesta. Que sí es oportuna digamos en el sentido este que yo les comento y hasta oportunista de punto de vista político, sin embargo al final no termina al parecer teniendo este ese recibo, ¿no? Porque a mí me da impresión de que, bueno, en primer lugar es una propuesta mocha como quien le dice cortada por decirlo de alguna manera. Es más, lo admite, dice, bueno, aquí está todo este contexto, aquí en Europa pasa esto, aquí en Estados Unidos pasa aquello y lo otro y aquí andamos muy atrasos en legislación, pero en este caso nos vamos a enfocar en el tema libertad de expresión, ¿no? Entonces queda muy chiquitito el punto, el punto es que es mucho más amplio una legislación en torno a este tema de los medios digitales de manera más amplia que va a ser una cuestión mucho más profunda y mucho más digamos comprensiva, ¿no? Es decir, porque estos mismos fenómenos que estamos hablando así que se pretenden de alguna manera prevenir, por ejemplo, como excepcionalidad, ¿no? Este tema, por ejemplo, de las falsas noticias, lo que es la discriminación, habría que entender qué es cada cosa y eso es muy delicado, hay que dar una definición muy clara sobre esto y de acuerdo con la doctora. Bien, el punto es que todo eso que está sobre la mesa y se pone sobre la mesa se da en el resto de Internet, no nomás en las redes sociales. Entonces, no hay legislación con respecto a todo el resto de Internet en que sí pueden suceder estas cosas y en este caso sí vamos a legislar porque son redes sociales en que hay más de un millón de usuarios, entonces ese es el criterio. Entonces, pues sabemos que los internautas van por todos lados, ¿no? Entonces, aquí el punto estriba en, bueno, está este tema de la delimitación a priori, que para mí es un grave error, no puede limitarse solamente, hay muchos aspectos a considerar en una legislación completa, profunda, a fin, puedo decir, comprensiva e integral, ¿no? Entonces, ese es quizás el principal problema que yo veo, además de los problemas de indefinición que deja librado a leyes secundarias que después nunca salen, entonces ese es el otro asunto, ¿no? Bueno, esto queda para unas leyes secundarias que después no llega, o leyes reglamentarias que no llega, y después queda todo al arbitrio de el que interprete el texto como que ha aprobado. Es inmensa la exposición de motivos, es inmensamente larga, sin embargo, el texto es pequeñisísimo, ¿no? Entonces, realmente me da la impresión de que queda corto, queda de ver en cuanto a definiciones, por ejemplo, lo que son falsas noticias, transmitir falsas noticias, en fin, las consecuencias de esto, yo soy más especialista en información, digamos, pero también entiendo todo el resto, pero sí a mí, por ejemplo, me preocupa, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando, ¿no? En cuanto a información falsa, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay muchos asegúnes aquí, yo creo que además otro error, sí, otro error, error, hubo error, habría que ver, como lo queremos llamar, es el tema de no considerar que aquí hay como tres patas, por decirlo así, está la empresa por un lado, que al fin y al cabo es la que echa para adelante todo esto, estas grandes, estas big tech, que le llaman, estas empresas, ¿no? De gran tecnología y alta tecnología, por el otro lado, que tiene su brazo aquí en México, tenemos el gobierno, por el otro lado, pero también tenemos los usuarios, los usuarios de las redes sociales, yo creo que realmente, si se quiere establecer un organismo que se dedique un poco a revisar todos estos casos, estas situaciones, pues debería ser un organismo de alguna manera autónomo, un semiautónomo libre del entramado político federal y de cualquier otro tipo que se quiera considerar de cualquier otro entramado político, ¿por qué? Porque si no, no va a tener la independencia para que realmente las partes consideren de manera más autónoma posible estos casos libres de presiones de otro tipo que no corresponden al tema que se pretende salvaguardar. Muchas gracias. Gracias, doctor Zanabria. Y bien, conservando el orden de respuestas, les pido ahora que abordemos las posibles ventajas de esta propuesta de regulación de las redes sociales. ¿Las tiene? ¿Y cuáles son? Esto les pregunto ahora e iniciamos nuevamente con usted, maestra Terry Cárdenas. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo como comentó, todos los aspectos en la vida siempre vamos a ir a lados positivos y lados negativos. Creo que como bien mencionaban anteriormente, creo que esta propuesta es una apertura a poner en la mesa el tema, que era un tema necesario de regulación, que son cuestiones que se abordan ahí, pueden ser contempladas en una reforma un poco más estructurada, un poco más estudiada, más estudiada en el sentido de la redacción, de lo articulado, en hacer una redacción más clara y precisa, ¿no? Como hablaba, pero sin embargo, estas temáticas que tocan, ¿no? Es importante regular el aspecto de los derechos humanos en las redes sociales, ¿no? Y como bien comentaba, no solamente la libertad de expresión, sino toda vulneración de derechos que pueda suceder en redes sociales, ¿no? que se han ido haciendo intentos y los mismos usuarios por las realidades que estamos viviendo lo han exigido. Asimismo, por esa necesidad se han regulado, han buscado las redes sociales actuar en ese sentido, pero que precisamente del documento que hablamos, ¿qué otras ventajas podemos encontrar más allá de que puso en la mesa el tema? Yo puedo considerar el, ¿cómo se dice? El identificar esta parte de necesidad de regulación. De necesidad de regulación, de necesidad de reconocer que hay necesidad no solamente de regular a las empresas, sino regular lo que está pasando en las redes sociales, ¿no? Primero cosas son las empresas que están sonando, pero también los usuarios que puedan llegar a ser el mal uso de las redes sociales, ¿no? Pero en ese sentido, más allá de esta parte, creo que puedo decir que otras ventajas se pueden encontrar de esto, el reconocimiento de que es una problemática en México, ¿no? El reconocimiento de que las autoridades tienen que tomar en cuenta esta temática, el que esta libertad que se dio abierta al mundo cibernético, el abrir los ojos a que necesitamos una mayor infraestructura digital, no la tenemos en México y en muchos países, ¿no? Y que involucra el reconocer que tiene que hacer una inversión de gobierno también, no solamente el dejarle de lado al sector privado, porque de esta mano está forzando al sector privado, pues tengo que implementar, tienen que hacer políticas internas, sí que es necesario, ¿no? Para garantizar la parte de los derechos humanos, pero también le toca su parte al gobierno, le toca, ok, si yo voy a hacer una iniciativa, también tengo que tener en cuenta el gasto que le toca parte del gobierno y que esto vaya a recaer en cierto punto a mi ciudadanía. Y creo que es esta parte de ir acotando esto, ¿no? Acotando y sobre todo el empezar a identificar y ahora sí que aplanar, yo creo que a lo mejor si hubiera sido esta iniciativa junto con un reglamento a lo mejor que ya viniera a poner más delimitado cada una de las temáticas, a lo mejor hubiera sido un poco más viable, por ello me resulta difícil mostrar ventajas propiamente del texto, pero es un avance, ¿no? Podemos decir, Pero el texto así en su, solo como está, no alcanza a cubrir la necesidad que existe latente hoy en día, ¿no? Entonces, sí hay sus ventajas, pero no se puede cubrir todo con este texto, ¿no? Necesita ser reestructurado y en su caso modificado, ¿no? Gracias, maestra Terry Cárdenas. Continuamos con usted, doctor Armando Reina. Claro que sí, muchas gracias, pues, algo similar y voy a apoyarme aquí de Terry para poder, digamos, realizar mis comentarios. Yo creo que en su momento, pues, también revisé el borrador del senador, 60, casi 70 páginas de mucha información, donde hubo que separar lo político tratando de identificar realmente lo importante. El documento en sí se debe agradecer, sí, porque nos permite opinar, nos da material para poder opinar, pero absolutamente de acuerdo, no pasa directo, yo creo que no. Sin embargo, me hace pensar en tres reflexiones también, tres reflexiones. La primera es que no olvidemos que estas empresas surgen de la innovación. Estas empresas, las que ustedes quieran, ¿no? Productos que ofrecen, se compran, se venden, pero nacen de la innovación. Y el hecho de que hablemos de ella nos permite poder seguir imaginando en colectivo, poder seguir creando productos, productos que de alguna manera aportan algo a la comunidad, a la sociedad. Entonces, de entrada, bien porque nos obliga a voltear a verlas y a decir muy bien hecho, ¿no? Estos productos y proyectos, por un lado. La segunda, nos hace a todos participar de alguna manera. Me hace recordar, bueno, no recordarlo porque no me tocó, pero pienso en mis padres en esas épocas cuando la televisión era el único medio y cómo pues no se generaban estos debates. Realmente salía un programa y yo creo que no, una, porque no había la forma de que la sociedad se comunicara y pudiera conectarse como hoy lo hacemos, en un segundo podemos llenar de comentarios una plataforma. Antes no. Entonces, creo que también nos hace, por un lado, a mirarnos como sociedad y a saber que tenemos que involucrarnos de alguna manera. En el rol que nos toque, pues tenemos que entrarle. Si es como profesionista, si es como, como tal vez estudiante, pero tenemos que entrarle y tomar una opinión y hacer algo al respecto. El segundo punto. Y el último es el, me voy a ver aquí tal vez un poco más tradicional, pero nos regresa al hogar, a la familia, en que realmente todo lo que ponemos, ¿qué estamos discutiendo? Los contenidos, ¿no? ¿Y qué es lo que ponemos? Contenidos. Contenidos que en ocasiones los padres no saben que sus hijos ponen eso o como padres también nos olvidamos y perdemos de vista que todo lo que ponemos en la red, todo mundo lo puede ver y además perdura, se queda y se convierte en huella digital. Entonces, creo que tendríamos que agradecer esta propuesta como ejercicio que nos invita a esta reflexión y a poder ver qué de positivo puede resultar. Yo no sé en qué termine la propuesta porque políticamente no sabemos, pero técnicamente siento que no la, que sí, la van a seguir objetando desde diferentes espacios, sin embargo, ya nos permitió platicar de ello y reflexionar un poco. Creo que eso es lo importante. Gracias. Gracias a usted, doctor Armando Reina. Le pido al doctor Daniel Sanabria que nos comparta su punto de vista, por favor. Sí, pues bueno, tampoco quiero repetir, ¿no? O sea, de las bondades que han hablado hacen muy interesantes y estoy de acuerdo, ¿no? Yo me sentaría en otros dos, tres asuntos. En primer lugar, yo creo que si de algo bueno tienes que por lo menos se da cuenta o por lo menos da cuenta de que estos términos de uso y todo este tipo de cosas que ahí encontramos en las redes son insuficientes, ¿no? Así para regular conductas, actitudes, ciertas prácticas, en fin, etcétera. Yo le pongo ahí la comita, la palomita y pues yo entro y después yo hago lo que quiero, ¿no? Ni siquiera leí tampoco en las condiciones y términos de uso de servicio, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que para mí es importante, o sea, esto está ampliamente superado y por tanto sí es necesaria una regulación legislativa. En ese sentido es una buena puerta. La segunda que yo creo que es muy interesante es el tema implícito porque no lo reconoce muy abiertamente, pero va a entender este principio de responsabilidad. O sea, toda libertad conlleva un principio de responsabilidad y la libertad de expresión conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, eso ya abre la puerta para eso y eso es importante porque esto tiene que ver con el tema de la ciudadanía digital, como le llamo, ¿no? Somos ciudadanos aquí en el barrio, ¿no? En la empresa, en el trabajo, en la escuela, yo qué sé, pero también somos ciudadanos también digitales y a veces somos bien distintos como ciudadanos digitales que como ciudadanos acá de la calle, ¿no? Es decir, a veces se cuadra, una persona se pasa los altos, yo qué sé, no sé, se mete en la fila, cosas del estilo, sí, y de repente en la red social reproduce y replica esa actitud, pero en otros casos no, y en algunos casos dan a sacar todo lo peor de sí algunos individuos, ¿no? Así son muy bien comportaditos en sus trabajos, lo que fuera, pero después sacan todo y sacan el cuchillo y son bien duros, ¿no? Entonces, me da impresión de que, y a veces así se usa, una especie como de catarsis, ¿no? Es decir, la red social se vuelve en eso y no saben el daño terrible que terminan haciendo, ¿no? Por esto. Entonces, yo sí creo que es importante introducir este tema de la educación, digamos, de una verdadera ciudadanía digital en la que la manera de poder controlar esto no va a ser suficiente con una legislación, sino que hay que introducir estos temas, como temas que tienen que ver con la educación también, la educación también en la casa, pero también en la educación en instituciones educativas, todo esto hay que tenerlo sobre la mesa. Entonces, sí abre el set para una cierta serie de cosas que no estaban consideradas sobre la mesa y aunque abre la puertita un poquito, sí ya la abre y ya, entonces podríamos empezar a ponernos, poner estos temas sobre la mesa. Y el otro tema es que, como yo le decía, la exposición de motivos y la fundamentación son amplísimos y son inmensamente ricos, a mi modo de ver. realmente es así, todo ese texto preliminar da realmente para construir una propuesta mucho más rica que ese pobre articulado que pone al final, porque en realidad al cortarlo, al cercenarlo, digamos, el enfoque que venía trayendo la exposición de motivos y todo eso, nos hace perder la vista más amplia, ¿no? Entonces, pero sí, todo ese documento previo, pero yo sí se lo agradezco, es más, lo leí con muchísimo más interés eso que después al final el articulado que se redujo a algo muy pequeñito, ¿no? Y una especie de pachecitos en una legislación vigente. Entonces, sí, sí, realmente yo creo que esa exposición de motivos a la fundamentación es un buen documento como de base de discusión. Entonces, si queremos verlo así, pues esas serían las ventajas que yo le vería. Ahí para allá, pues está medio complicado darle ventajas, ya vimos las desventajas, en fin y todo eso, pero bueno, hasta ahí llegaré a mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor Zanabria, gracias a nuestros panelistas, por completo al doctor Armando Reina y a la maestra Terry Cárdenas, ya que sus perspectivas pues nos están dejando ver las posibles consecuencias que en caso de llegar a concretarse tendría esta nueva legislación, así como que no todos los problemas y las malas prácticas que ocurren en las redes sociales deberían clasificarse bajo la misma perspectiva porque pues tampoco ameritan las mismas sanciones. En este sentido y para finalizar este diálogo, les pido que abordemos ahora algunas soluciones. ¿Qué hace falta hacer o dejar de hacer para normar estos espacios virtuales adecuadamente? ¿Sería necesaria una regulación como se propone? y le pido nuevamente que iniciemos con su punto de vista a la maestra Terry Cárdenas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar, creo que concuerdo con el doctor Daniel que habla de esta parte de la responsabilidad del ciudadano. Creo que es importante mencionar que qué es lo que hace falta es tener esta claridad que no implica solamente la actuación del gobierno de la regulación, sino también es tanto sector privado como empresas, como ciudadanos y el sector gobierno como el que nos viene a regular. Todos tienen que recaer esta responsabilidad de reconocer la realidad que vivimos actualmente. Dependemos mucho en las redes sociales. Es nuestro medio de comunicación actual y tenemos que verlo como tal. Si esto es nuestro medio de comunicación actual, regular como tal es medio de regulación actual. pero esto implica también la responsabilidad de gobierno de crear leyes que vayan de acorde a la necesidad de la sociedad, de las empresas, de crear estas políticas al momento de fomentar este tipo de actividades que vayan de acuerdo a la normativa, de acuerdo al respeto de los derechos humanos y al sector privado de particulares, las personas, los que son estos usuarios, que tengan esta responsabilidad al momento de navegar en las redes sociales, que implica tener esta cultura de la legalidad, de reconocer los derechos del otro, reconocer que mi actuación dentro de va a tener una implicación que no nada más está ahí, nada más va a caer en el internet, que mis comentarios pueden llegar a otras personas y puede tener una afectación, que una foto que yo pueda llegar a subir al internet, que sea dañina para otro, va a tener una afectación en su vida, que un comentario, que una noticia, ¿no? Entonces es también nosotros como individuales reconocer que tenemos una responsabilidad, ¿no? Como sabemos que está bien hacer el alto, está mal cometer cualquier tipo de delito, pues también reconocer que dentro de las redes también hay una responsabilidad y creo que eso es lo que también falta ver, ¿no? Falta ver que sí es importante exigir al gobierno que cumpla con su parte, pero también nos toca a nosotros cumplir con nuestra parte, ¿no? Y no solamente como usuarios, también empresas, ¿no? Esta parte de que hay más ahora que las empresas desde la perspectiva internacional y como México reconoce y hace vinculante los tratados internacionales, las empresas ya tienen responsabilidad, pueden llegar a ser sancionados si no respetan los derechos humanos, ¿no? Y este, esta, en cuanto a la última parte de la pregunta, si es necesaria una regulación como la que se propone, si es necesaria una regulación, como se propone como tal, el texto tal como está, este, no, pero si es necesario regular esta parte, ser más preciso en qué es lo que estoy regulando y no acotarme solamente al derecho, este, de la libre expresión, sino de toda la gama de derechos humanos que están previstos en nuestra constitución y que todos estos pueden llegar a ser, este, afectados y vulnerados en redes sociales. Por eso no limitarnos a solamente este derecho, si bien es importante, pero resulta, este, contradictorio el enfocarnos a un derecho, derecho humano, cuando hay una gama de derechos que es, si buscamos tutelar y proteger a las personas, tenemos que no solamente enfocarnos en una cosa, ¿no? Si en protegerlo ampliamente a la persona, ¿no? Y con esto concluyo, este, mi intervención, gracias. Muchas gracias a usted, maestra Terry Cárdenas, y continuamos con la opinión del doctor Armando Reina. Adelante, por favor. Gracias nuevamente, pues bueno, a mí me gustaría precisar también algo que le agrega más complejidad al tema y tratando de acercarnos al qué podemos hacer. Primero, recordar que las redes sociales son productos o son servicios privados ofrecidos de manera gratuita a nosotros, a través de una licencia, a través de un acuerdo en el que nosotros convenimos o no si queremos usar el servicio, pero finalmente estamos usando una extensión de un servicio dado sin costo para nosotros directo por compañías. ya están en operación, ya están funcionando, y aquí lo complicado es regular lo que ya se echó a andar, lo que ya está corriendo, y que ya todo el mundo utiliza. Yo creo que de entrada tendríamos que identificar, diagnosticar, definir y categorizar las acciones. Decir esto, decir, ponerle nombre para identificar, por ejemplo, es discriminación, que ya existe, pero no formalmente en términos digitales y nos regresa la parte de ser buenos ciudadanos digitales. Es decir, tiene mucho que ver con esa cuestión de ciudadanía digital. Entonces, se tendría, creo yo, que revisar lo que ya existe para tratar de reclasificar, clasificar o identificar términos, acciones, darles un nombre, clarificarlas, y ahora sí, ese tipo de cosas, sancionarlas. Sancionarlas con instrumentos claros, serios, jurídicamente legales y que no afecten o atenten de manera ilegal a cualquier ciudadano. Entonces, creo que por ahí hay mucho que hacer. La otra parte, lo privado, ¿cuándo deja de ser algo privado para convertirse en público? Creo que estamos todavía y tendríamos que sí observar qué está pasando en otras naciones, cómo lo han atacado, cómo lo han atendido. Yo leo frecuentemente, por ejemplo, demandas de compañías de este tipo en otras naciones europeas que podríamos decir ¿qué sucede allá? ¿no? Y no pasa nada, es decir, coexisten, coexisten, pero no tienen los problemas que nosotros. Misma situación, pero lo resuelven de otra manera. Algo están haciendo, adoptemos las buenas prácticas, veamos qué nos puede servir y por supuesto, generemos las propias muy particulares de nuestro México. Es lo que podría yo comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando Reina. Le pido ahora entonces al doctor Daniel Sanabria que nos comparta sus comentarios finales, por favor. Sí, yo creo que en este tema, pues sí, de alguna manera hay que generar las regulaciones apropiadas, ¿no? Para generar las regulaciones apropiadas hay que tratar de ver todo el conjunto de fenómenos vinculados a los temas digitales y por ver también justamente que pues aquí hay otro tipo de cosas que se meten en el camino. Son empresas internacionales, ¿no? De hecho, son globales, mundiales, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la relación, ¿no? Así, país con un ente privado, pero además que es mundial, ¿no? De peso mundial, ¿no? Entonces, sí, sí debe haber por supuesto regulación. Yo creo que incluso no debería ser solamente para el tema de las redes sociales e incluso yo pensaría que si nosotros nos dedicamos a sobre regular el problema que vamos a obtener es que la gente se va a correr a otros instrumentos o cosas más oscuras, ¿no? Es decir, se habla de esta famosa deep web que es una especie de internet profundo, ¿no? En el cual se meten y hacen quién sabe qué tantas cosas pasan ahí. Entonces, lo único que vamos a hacer es empujar a mucha gente a eso si sobre regulamos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con una regulación pero no con una sobre regulación. Yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar en eso pero de una manera mucho más amplia con especialistas escuchando abiertamente a las empresas escuchando porque ciertamente son los que trabajan con estas herramientas desde el inicio. No las podemos obviar o tomar como uno más, ¿no? Las tenemos que sentar de una manera muy especial aquí en una silla para ver qué es lo que tienen que decir al respecto y tenemos que tener en cuenta a los usuarios también. Tiene que haber una instancia también. Yo creo que si nos llenamos de mecanismos complicados tampoco va a servir para mucho. Sí creo que deben haber definiciones claras, conceptuales y operativas lo más clara posible. Yo creo que hay que avanzar. Yo creo que sí es la oportunidad, sí es el momento por las cosas graves que hemos visto, ¿no? A través de, incluso estamos viendo con el tema de la vacunación, ¿no? Es decir, cómo están corriendo las cosas por todo. Entonces, sí es oportuna, pero no debe ser una cuestión oportunista. O sea, debemos darle el tiempo necesario para madurar una buena propuesta, una propuesta integral, una propuesta que nos ayude al fin y al cabo como sociedad a progresar en este tema para vislumbrar además, digamos, las consecuencias legales de nuestros actos a nivel digital, tener en cuenta asuntos tales como la ética digital o la ética de la información y cómo poder educar y aplicar y que no solamente la legislación se dedique a ser punitiva, sino que sea preventiva y que aporte a lo educativo de alguna manera y que prevea mecanismos en que se envolverán organizaciones que ayuden a esto que es muy necesario ciertamente. Yo creo que tenemos que verlo todo como un conjunto, como una sociedad que le apuesta a esto de una manera muy profunda y de manera consistente, no por cosas del momento o por situaciones de un momento, sino que realmente madura una propuesta legislativa que apunta a una mejora que al fin y al cabo va a redundar en el bien común, va a redundar en el bien de la sociedad, en la mejora, digamos, de nosotros como ciudadanos, digamos, y como ciudadanos digitales, vuelvo a insistir, y va a tratar de garantizar de alguna manera para todos, digamos, cuando se encuentren ciertos derechos y peguen uno contra el otro, bueno, que haya una especie de referí o de referato o de arbitraje que permita que las cosas se solucionen de la manera más apropiada posible. Muchas gracias. Gracias, doctor Zanabria, y muchas gracias a todos. Definitivamente, las reflexiones que acaban de poner sobre la mesa nos recuerdan que las redes sociales tal y como las conocemos hoy día son producto de años de procesos de creatividad e innovación tecnológica que no deberían verse mermados por discursos políticos, sino más bien procurar al 100% la integridad y la satisfacción de sus usuarios. Agradezco a nuestros académicos invitados por compartir sus experiencias con nosotros y a ustedes nuestro auditorio por su tiempo y por su atención. Finalmente, muchas gracias, tengan todos un excelente día, nos vemos la próxima vez.